¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos acá en el Bronx y venimos a apoyar a los bombarderos venimos aquí al Bianchi Stadium así que acompáñenme ¡Vamos! Aquí vamos a buscar nuestros asientos es allá abajo vean amigos está espectacular el estadio y si ustedes tienen sed y se quieren echar una cervecita bueno tienen que traerse sus 15 dólares que es lo que cuesta la cerveza aquí adentro ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Empieza el partido amigos El primer out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primera bola Segunda bola ¿Dónde está Aaron? ¿Dónde está Aaron jugando? No, no, ¿verdad? Ahí 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 es, como Santa Barbara Santa Cruz Bien, van dos bolas, dos strikes, amigos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jut! ¡Vamos! y se ponchó venga vean amigos no sé si ustedes puedan ver el viaje de la pelota No dicen En las estadísticas La velocidad pero Miren Apenas se puede ver ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vámonos! 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 ¡Y se acabó el partido! ¡Vámonos! Ganaron los Yankees ¡11-5! Bien amigos Nos encontramos ahorita en la tienda De aquí de los Yankees Para que vean una Un jersey original Está en 174 Esta es la versión conmemorativa De Gary Gide Que entró al Salón de la Fama Y la normal Está en 150 Aquí tenemos las gorras 50 dólares Hola amigos Espero les haya gustado Este video Fue La primera vez Que vine aquí al estadio Es bastante emocionante No se olviden de darle like De suscribirse Y dejar un comentario De que parte es lo que les gustó más Y que nos vemos en el próximo video Y fíjense cuidando Hasta luego